Lo que mueve, lo mueve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego seamos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve